Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a las fiestas de Chamartín. Vamos a comenzar unos días de celebración, de encuentro vecinal. Es un motivo de alegría, de construir entre todos nuestros barrios, también este espacio público. Por eso quisiera empezar agradeciendo a todas las asociaciones, a todas las entidades, a todos los que veis aquí, que son los que han construido esta fiesta, los que han hecho posible que esta fiesta del distrito de Chamartín se esté realizando hoy. También me gustaría agradecer al conjunto de los trabajadores, de los funcionarios, que todos los días, durante estos días, fundamentalmente, donde vamos a estar celebrando, donde vamos a estar divirtiéndonos, creando, haciendo cultura, van a estar trabajando. A la policía municipal, que va a velar por nuestra seguridad, a los servicios de limpieza, a los servicios médicos, agradecerles y aprovechar también esta breve introducción, antes de dar la palabra a nuestra pregonera de honor en estas fiestas de Chamartín, pediros también que colaboremos con ellos en todo lo posible, respetando las normas de limpieza, de seguridad. Creo que así haremos unas fiestas mucho mejores. Bueno, sin más, voy a pasar a presentaros a Felisa Marcos, a Felisa que está aquí conmigo y que creo que se merece un gran aplauso. Es un buen ejemplo de esto que decía al principio, de la lucha por lo que es común a todos. Ella lleva viviendo en nuestro distrito, en la Prospe, desde 1944. Si no me equivoco, desde 1944. Ha sido profesora, bueno, creo que ha sido 44 años de servicio público en la educación, que creo que es una aportación que todos reconocemos, algo esencial para nuestra ciudad. Aquí se jubiló en el Colegio Pintor Rosales en 1981 y lo más importante es que con su jubilación ha seguido siendo una mujer activa, ha sido una pionera en el reciclaje, sigue trabajando con sus telas, con su actividad que yo creo que es un ejemplo fundamental. Así que muchas gracias, Felisa, un reconocimiento de todo el distrito y tienen la palabra para inaugurar las fiestas de Chamartín con tu pregón. Muy buenas tardes a todos, amigos, conocidos y convencinos. Vaya por delante mi agradecimiento a don Mauricio Valiente por haberme concedido el honor de pronunciar el pregón de las fiestas del distrito en el marco de este espléndido parque de Berlín y haber pasado en este barrio las tres cuartas partes de mi vida. Así que soy una de estas oportunidades, una de las personas más viejas del lugar y ahora tengo esta oportunidad y quiero en primer lugar desearos a todos una vida larga y feliz. No tengo costumbre de hablar en público y además me queda muy poca voz así que tendréis que perdonarme que mi pregón sea breve y breve y sencillo. Primero contaré en pocas palabras he pasado los últimos 72 años en este barrio Allá por la primavera de 1944 llegué con mi marido y mi primer hijo y otro que esperaba a una modesta casa de ciudad jardín casi se ve desde aquí en la calle Pardo Bazán era la vivienda del maestro de una escuela de suburbios por la que había sacado plaza mi marido veníamos de un pequeño pueblo de la provincia de Soria mi pueblo natal y también mi primer destino como maestra de escuela como podéis imaginar nuestra nuestra situación era bastante precaria dado el difícil momento que vivía España y el escaso salario de los maestros en 1946 nos trasladamos a una vivienda más grande en la colonia del Pilar tras unos años ejerciendo de maestra en distintos barrios de Madrid conseguí venir a la prosperidad al colegio María Guerrero que estaba en la calle Matilde Díez y en el año y a llegada a los años 70 al pintor Rosales así que han sido cientos o quizás miles las niñas y los niños que aprendieron conmigo las primeras letras en todo este tiempo mi familia ha tenido que superar muchas dificultades para sacar adelante a los nueve hijos pero reconocemos y agradecemos que nunca nos ha faltado ayuda de muchas buenas personas cuando ha sido cuando ha sido necesario en Chamartén vivimos casi 150 mil personas según el último censo es uno de los distritos más ricos de Madrid pero con importantes desigualdades lo saben bien los servicios sociales y la Junta y las organizaciones benéficas que atienden a las familias y personas necesitadas tenemos que prestarles toda la ayuda posible y muy especialmente al grupo de refugiados que algún día inmigrantes recordando que muchos de nosotros fuimos también inmigrantes y acabo ya porque es hora de que los viejos nos recojamos en casita deseo que todos vosotros chicos jóvenes mayores y muy mayores disfrutéis todo desde felices y divertidas fiestas mientras disfrutamos todos de este precioso otoño madrileño muchas gracias a disfrutar las fiestas creo que podemos cerrar este pregón con un viva felisa viva las fiestas de Echa Martín a divertiros gracias